La psicología en la administración del tiempo. El modo en el que piensas y te sientes contigo mismo determina en gran medida tu calidad de vida y el núcleo emocional de tu personalidad es tu autoestima, definida como lo mucho que te gustas a ti mismo. Tu autoestima viene determinada en gran medida por el modo de usar tu vida y tu tiempo para desarrollar todo tu potencial. Tu autoestima aumenta cuando trabajas de manera eficiente y disminuye cuando no. La otra cara de la moneda de la autoestima se llama autoeficacia, definida como el grado en que sientes que eres competente, apto y productivo, capaz de resolver tus problemas, hacer tu trabajo y alcanzar tus metas. Cuanto más competente, capaz y productivo te sientas, mayor será tu autoestima. Cuanto mayor sea tu autoestima, más productivo y capaz serás. Cada uno apoya y refuerza al otro. Las personas que administran bien su tiempo se sienten positivas, confiadas y a cargo de sus vidas. La ley de control. La psicología de la gestión del tiempo se basa en un simple principio llamado ley de control. Esta ley dice que te sientes bien contigo mismo en la medida en que sientes que llevas el control de tu propia vida. Esta ley también dice que te sientes negativo contigo mismo en la medida en que sientes que no estás al control de tu propia vida o trabajo. Los psicólogos se refieren a la diferencia entre un lugar de control interno, donde sientes que eres el dueño de tu propio destino, y un lugar externo, donde te sientes controlado por las circunstancias ajenas a ti mismo. Cuando tienes un lugar de control externo te sientes controlado por tu jefe y tus facturas, y por la presión de tu trabajo y responsabilidades. Sientes que tienes mucho que hacer y muy poco tiempo, y que no estás verdaderamente al mando de tu tiempo y de tu vida. La mayor parte de lo que haces, hora tras hora, es reaccionar y responder a los acontecimientos externos. Hay una gran diferencia entre la acción autodeterminada y dirigida a objetivos y la reacción, que es una respuesta inmediata a una presión externa. Es la diferencia entre sentirte positivo y al control de tu vida y sentirte negativo, estresado y presionado. Para rendir al máximo debes tener una fuerte sensación de control sobre las áreas importantes de tu vida, profesional y personal. Tus pensamientos y sentimientos En términos psicológicos, cada persona tiene un concepto de sí misma. Un programa maestro interno que regula su comportamiento en todas las áreas importantes de la vida. Las personas con un alto concepto de sí mismas, con respecto a la gestión del tiempo, se ven y piensan en sí mismas como bien organizadas y productivas. Están muy al control de sus vidas y su trabajo. Tu concepto de ti mismo se compone de todas tus ideas, fotos, imágenes y sobre todo tus creencias acerca de ti mismo, en especial en cuanto a la forma de gestionar tu tiempo. Algunas personas creen que son extremadamente bien organizadas y eficientes. Otras se sienten continuamente abrumadas por las demandas de otras personas y circunstancias. Las creencias se hacen realidad. ¿Cuáles son tus creencias sobre ti mismo y tu capacidad para administrar tu tiempo personal? ¿Te ves y piensas en ti mismo como un administrador de tiempo altamente eficiente y eficaz? ¿Crees que eres realmente productivo y estás al completo control de tu vida y tu trabajo? Sea cual sea tu creencia, si crees en ti mismo como un administrador de tiempo excelente, harás naturalmente cosas que son coherentes con esa creencia. Debido a que tu concepto de ti mismo hace que te esfuerces continuamente por mantener la coherencia entre la persona que ves en el interior y la manera de conducirte en el exterior, si crees que administras bien tu tiempo, serás un buen administrador del tiempo. Puedes hacer todos los cursos de gestión del tiempo, leer todos los libros y practicar distintos sistemas, pero si te percibes como un mediocre administrador del tiempo, nada servirá de ayuda. Si has desarrollado el hábito de llegar tarde a las reuniones y citas, o crees que eres una persona desorganizada, esos hábitos se convierten en tu comportamiento automático. Si no cambias tus creencias acerca de tus niveles personales de eficacia y eficiencia, tu capacidad para administrar tu tiempo tampoco cambiará. Toma una decisión. ¿Cómo desarrollas nuevas creencias positivas acerca de ti mismo y de tu nivel de productividad personal? Afortunadamente no es difícil. Solo tienes que utilizar las cuatro D. Deseo, decisión, determinación y decisión. Más importante aún. Toma la decisión de desarrollar un hábito específico de gestión del tiempo, como llegar temprano a cada reunión en un futuro cercano. Cada cambio en tu vida viene cuando tomas una clara e inequívoca decisión de hacer algo diferente. Tomar la decisión de convertirte en un administrador de tiempo excelente es el primer paso importante. Programa tu mente. Una vez que hayas tomado la decisión de convertirte en una persona altamente productiva, hay una serie de técnicas de programación personales que puedes poner en práctica. La primera es cambiar tu diálogo interno. El 95% de tus emociones y de tus acciones finales vienen determinadas por la forma en que te hablas a ti mismo la mayor parte del tiempo. Repítete a ti mismo. Estoy bien organizado y soy altamente productivo. Siempre que te sientas abrumado con demasiado trabajo, toma un tiempo de pausa y dite a ti mismo. Estoy bien organizado y soy altamente productivo. Afirma una y otra vez. Soy un excelente gestor de mi tiempo. Si la gente te pregunta por el uso de tu tiempo, diles Soy un excelente gestor de mi tiempo. Cada vez que dices estoy bien organizado, tu subconsciente acepta estas palabras como una orden y comienza a motivarte y conducirte hacia la realidad, volviéndote bien organizado en tus comportamientos. Visualízate a ti mismo como quieres ser. La segunda manera de transformar tus comportamientos es visualizarte a ti mismo como un administrador de tiempo excelente. Mírate como alguien bien organizado, eficiente y al control de tu vida. Recuerda que la persona que ves en tu interior es la persona que serás en el exterior. Si ya eres una persona bien organizada y altamente productiva, ¿cómo te comportarías de manera diferente? ¿Qué cambiaría de la forma en que te comportas hoy? Crea una imagen de ti mismo como alguien tranquilo, confiado, altamente eficiente y relajado y capaz de completar una gran cantidad de trabajo en un periodo de tiempo. Imagínate cómo se vería una persona altamente productiva. ¿Estaría el escritorio de esa persona limpio y ordenado? ¿La persona se vería sin prisas y sin tensión? Crea una clara imagen mental de ti mismo como una persona que está al control de su tiempo y de su vida. Actúa como sí. La tercera forma de programarte es actuar como si ya fueras un buen administrador de tu tiempo. Piensa en ti mismo siendo bien organizado en todo lo que haces. Si ya fueras excelente en la gestión del tiempo, ¿cómo te comportarías? ¿Qué estarías haciendo de manera diferente? Con respecto a tu tiempo y productividad personal, ¿qué sería diferente en la forma en que haces las cosas ahora? Curiosamente, incluso si no consideras hoy que eres un buen administrador del tiempo, pero no obstante finges que lo eres, estas acciones generarán un sentimiento de eficacia personal. En realidad, puedes cambiar tus acciones, hábitos y comportamiento cuando finges hasta que lo consigues.